Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este mi Facebook Live. Hoy acompañándonos con la profesora Luz Estela Pardo de Arteluzca. Hola, profe, ¿cómo estás? No, yo aquí feliz de tenerte en este espacio, que es de todos. Estamos felices de poder compartir este día con ustedes, hoy día de velitas, feliz día de las velitas para todos. Recuerden compartir en familia y en lo posible quedarse en casa. Sabemos que es un poquito difícil, pero hay que tratar de quedarnos en casa. Sí, la verdad que precisamente ya no la música querida. Pues hoy las manualidades están, la gira de pintura en las manualidades está de luto. Una compañera nuestra la semana pasada falleció. Entonces, bueno, decirle a la familia y a todos los amigos que estamos en este momento con ellos y que cuidémonos porque esto es verdad. Esto está pasando y es verdad. Eso es muy cierto. Creo que la verdad que para la familia de la gira colombiana fue un golpe de suerte fuerte. Estamos acompañando a toda la familia y esperamos que las cosas sigan mejorando para las personas que quedamos acá y que nuestra compañera pueda descansar en paz. Los invitamos ya entonces, familia, a que ustedes empiecen a compartir este video, a que nos reporten en sintonía, que nos cuenten en dónde están, qué se encuentran haciendo, compartan, porque hoy vamos a estar haciendo un proyecto muy lindo, pero también vamos a estar viendo varios proyectos. ¿Cierto, profe? Sí, vamos a estar viendo algunas cosas que tenemos. Pues no sé, ya ni por dónde empezar. Pues, ¿qué dicen, familia? Si empezamos a ver primero las cositas que tenemos. Yo me voy a ir allí, detrás de cámaras, para poder hacer paneíto. Y ahorita regreso para que hagamos el proyecto que vamos a hacer el día de hoy, que les adelantamos es este proyecto. ¿Cierto, profe? Es un pesebre imitación mosaico. Este es el que vamos a estar haciendo hoy. Pero antes entonces vamos a empezar a mostrar algunas cosas. Te voy a pasar aquí, profe, para que nos puedas hablar. Bueno. Este es... Esto es para las personas, pues, así muy devotas de la Virgen que hacen el Rosario. Entonces, quisimos hacer este altar. Entonces, esta cajita viene para colocar... Este es para colocar el Rosario, ¿cierto, profe? Sí, este es el Rosario. Y lo ponemos así. Y esta partecita, pues, es donde viene la imagen de la Virgen y su respectiva velita. Aquí le pueden colocar una velita de estas de... de las navideñas, de filita. Entonces, acá viene así. Viene así ya, ya me queda ya el altar. Bueno, ese. Aquí tenemos algo también que está de lanzamiento. Me te ayudo aquí. Me recibo estas. Estas. Bueno, familia, cuéntenos ustedes desde dónde nos están viendo. Por aquí está Osiris y dice, hola, saludos desde Barranquilla. También está Marta Inés. ¿Quiénes más están conectados por allí? Bueno, esto es para los celulares. Un portacelular. Viene para colocar la agenda. Viene resinado. Hicimos resinado. Aquí para colocar las llaves. Entonces, vienen varios... varios modelos, ¿no? Miren aquí qué lindo. Y acá en esta partecita colocamos nuestra agenda, colocamos las llaves. Y en la parte de adelante viene para el celular. Súper lindo por aquí. Luz Virian nos está saludando desde Medellín. Dice que está armando el arbolito, pero para un momentico, para podernos ver, porque no ha terminado la decoración. Miren, aquí está el arbolito. La profe Luz Estela hoy, miren. Miren, ahí está. Qué lindo. También tenemos como unos faroles para que ustedes puedan ver. Profe. Los faroles, sí. Estos faroles son reciclados. Reciclados. Aquí. Porque estos los teníamos conectados porque estos son reciclados y vienen con la lucecita adentro, vean. Sí. Entonces, estos son reciclados y son pintados en biflado. Entonces, ya tenemos nuestros faroles para esta noche. Todos esos tarritos. Ahí están, miren. Canela está emocionada. Canela está emocionada. Ahí está. Acá también. Bueno, acá tenemos este duende, que este duende profe es uno como de la última colección que hiciste, ¿cierto? Ah, sí. Estos son de... para el papel Scott. Este es para la cocina. Este es para la cocina porque muchas veces decoramos mucho la sala, decoramos mucho el comedor y no tenemos la cocina y el baño, ¿no? Que son sitios así como tan especiales para la decoración. Por ejemplo, los trípticos, Yamil. Este año fueron los trípticos que se hicieron. Estos son hechos en pasta piedra. En pasta piedra, sí. Entonces, esos fueron los de este año. Pues sí, hay varios, pero así que yo tenga en este momento aquí en mi sala, pues tenemos esos. Aquí está. Y este es el que vamos a trabajar el día de hoy. Hablemos de la técnica. Este es un... Este es un proyecto muy lindo para las personas que tienen sus apartamentos como tan pequeños porque como ahora los apartamentos son tan reducidos. Entonces, tenemos este proyecto que yo personalmente los elaboro para las personas que son como tan difícil para el dibujo, ¿no? Entonces, este ya viene con su dibujo, ya viene con su... El proyecto ya viene calcado. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a pintarlo de la mejor manera con lo que ustedes tengan. En este momento tenemos que ser... Creativos. Muy creativos y tener lo que nosotros... Con lo que tenemos en casa tenemos que trabajar. Entonces, en este momento, pues les decía, el proyecto viene así para las personas que de pronto estén interesadas. Yo envío el proyecto en MDF así, incluido, con los respectivos acrílicos, metalizados, todo lo que lleva el proyecto para su elaboración. La verdad que es un proyecto muy sencillo de hacer. Es muy sencillo. Este lo quise... Lo quise... Resinar. Resinar. Se me está olvidando. Resinar. Este lo resinamos y lo colocamos en una partecita para que nos quede muy elegante en nuestra sala, en un comedor y entonces ya nos va a quedar nuestro pecedor. Súper lindo. Bueno, profe, entonces empecemos con qué materiales vamos a utilizar en esta tarde. Recuerden ustedes estar súper activos, dejar sus comentarios y ayudarnos a compartir este video. Hoy los acompañamos desde la Academia de nuestra profesora Luz Estela, Arte Luz K. Quiero ver muchos corazones. Por aquí también saludos para Florencia. Dice que qué bello proyecto y que lo mejor es que ya viene con el dibujo. Sí, es que pensando en eso que hay veces se nos dificulta un poco o también que yo les digo bueno, queda el proyecto, queda el diseño, queda en Instagram. Pero hay veces que se nos dificulta hacer eso. Entonces no, yo dije no, el platico viene ya con su dibujo, se les envía el proyecto en MDF, yo envío los respectivos metalizados y acrílicos y ahorita les enseñamos cómo van ustedes a elaborar el proyecto. Recordemos, profe, tu línea de WhatsApp, por favor. La línea de WhatsApp es 316-675-6279 y en Instagram estoy como arrobaarteluzka. Perfecto, profe. Entonces iniciamos con nuestro proyecto del día de hoy. Bueno, Janine, entonces, ¿me vas a acompañar acá o sigo yo aquí ya trabajando solita? Sigue tú ahí, yo miro y ahorita me voy a ver si me deja, ¿será que chicas voy y aprendo un poquito? Meto la mano allá en el proyecto. Ahí ya se río porque ya no me deja hacer nada. Como una vez que yo le dije que si me enseñabas el progress en una tela de seda. Ay, Janine, es que han pasado tantas cosas. Lo que pasa es que ella no me entiende que yo hago cosas abstractas. No, pero de eso se trata. Yo pienso que este tema de las manualidades uno tiene que tomar la iniciativa de perder el miedo y empezar a hacer. Esto es pura creatividad, la verdad. Es muy cierto. Uno por aquí está saludando Eni desde Sarasota, Estados Unidos y dice que ella ya compartió el video. Ay, tan bonita Eni. Un saludo gigante, gigante desde la distancia pero Eni sabe que la llevamos en nuestro corazón. Aquí, ¿qué colores vamos a estar trabajando? Ya les muestro la paleta. Estoy sacando aquí los colores y ya les decimos qué colores vamos a trabajar. Perfecto. Bueno, Eni, Yas. Misita, qué pena. Yo Yas. Vamos a, este trabajo yo ya lo tengo un poquito adelantado porque realmente lo que vamos a hacer es repetitivo. Sí, o sea, lo que yo dejé para hacer acá es exactamente lo que se hace en esta parte, en la mitad del plan. Vamos, yo hice todo lo que es las caritas, el cuerpo de María, de Jesús y de San José en color piel total. O sea, todo esto ya viene en color piel. Con acrílico. Esto sí lo hicimos con acrílico. Ellos vienen todos decorados con acrílico. Y el borde del plato, todo lo que ya viene por el plato es en metalizado. Entonces, esta parte que se hizo acá es lo mismo que yo voy a hacer acá. Entonces, es tener en cuenta lo que vamos a hacer ahorita en este momento. Para los colores que yo estoy utilizando, voy a utilizar un oro quemado metalizado. Voy a utilizar este color bellísimo que es un aguamarina metalizado, un oro calipso y también un metalizado en un color royal. Que si no tienen el royal, un color como naranja. Simplemente es para hacer el cuadrito, los cuadritos que vienen en la aureola de María, Jesús y José. Es solamente ese color naranja. Ahora, si no tienen ese color y tienen un azul por decir algo, pues simplemente es colocar ese azulito para que nos quede todo como en ese tono o en el tono que ustedes quieran. Perfecto. Por aquí Miriam dice que divino ese proyecto. Bueno, me encanta que les guste. Ya saben, el plato viene como les decía, él ya viene calcado para las personas que se están conectando ahorita. Él ya viene calcado. Entonces, simplemente lo que vamos a pintar en acrílico son María, Jesús y José. El resto del plato viene en tonos metalizados. Bueno, entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Miriam, entonces, con un pincel, en este caso yo tengo un pincel angular y voy a empezar a hacer como, esto es como un rompecabezas, ¿no? Aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Entonces, yo lo que voy a hacer es, con los colores que tengo, entonces, en cada cuadrícula voy a utilizar un color. Entonces, aquí me faltó este verdecito, entonces lo vamos a colocar con ese pincel angular, no tienen ustedes problema, porque el pincel es como un lapicito que nos deja entrar a todas las partecitas, así como un poco tan pequeñas, con este pincel es súper, súper chévere trabajar, porque, porque no nos deja salirnos de la margen. Bueno, entonces voy a tratar de pintar todos los de este mismo tono que es este aguamarina. Perfecto, por aquí María Denise dice que está hermoso, les recordamos por favor ayudarnos a compartir, dale like a este video, si tienen alguna pregunta, estamos en vivo, nos pueden realizar sus preguntas y también una bienvenida a las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Alba, que es una fiel seguidora, ella siempre nos escribe, ustedes también pueden participar en nuestro canal de YouTube, en el chat interactivo, realizar sus preguntas y vamos respondiendo. Recuerden que siempre estamos en vivo, a las 3 de la tarde por Facebook Live y hoy también estamos transmitiendo a través de Instagram Live por Arteluzca. Qué lindo trope. Otra cosa importante para que ustedes tengan en cuenta es que el proyecto viene en crudo y yo no le estoy dando ninguna base, simplemente yo empecé con los metalizados sin tener base debajo, simplemente coloqué el metalizado encima de la tabla sin base. perfecto, perfecto, eso para que lo tengan en cuenta, porque normalmente tenemos que aplicar una base para poder aplicar el color y que los colores cojan fuerza, ¿no? Sí, pero en este caso no necesitamos colocar ninguna base. Un saludo por aquí a Judith Flores, bienvenida, tiempo sin verte, Judith. Dice por aquí un gran abrazo, gran proyecto, bendiciones. Bexy, también un saludo muy especial para Bexy, felicitaciones por esa nieta tan divina que a veces suben unas fotos todas encantadoras. Bueno, entonces les decía seguimos aquí con nuestro color aguamarina y vamos a cambiar el tolo porque ya les digo, ¿no? Nosotros hacemos un color, de cada color lo hacemos salteadito. Entonces aquí yo voy a empezar con este color quemado, es un oro quemado, me parece que fue el que les dije. Sí, perfecto. Aquí está diciendo, Enid, dice que pintas muy bien respetando la línea del láser. Sí, hay que tener en cuenta eso, Enid, para que como esto es una imitación mosaico, entonces nos tiene que quedar muy bien cada cuadrícula que hacemos para que no vayamos a estar saliéndonos de cada cuadrito. aquí está el proyecto que estamos realizando el día de hoy. Ahora, si ustedes quieren, ya después podemos hacer una segunda capita. Si ustedes ven que les queda muy clarito, entonces no hay ningún problema, volvemos a hacer una segunda capita. por aquí Shida Marchena se conecta y dice saludos desde Venezuela, gracias por esa conexión, por siempre estar allí, conectadas y acompañándonos siempre en todas nuestras clases. Recuerden que este proyecto que estamos realizando el día de hoy está disponible para la venta y que ustedes también pueden tener al comprarlo, pues pueden hablar con la propia Luz Estela para que tengan una clase guiada virtualmente y que hay otros virtuales como los trípticos que les estábamos mostrando al comienzo, les voy a mostrar aquí nuevamente, esta clase está disponible virtual para que ustedes también las personas que quieran las puedan adquirir. Miren qué lindos. Este es en pasta piedra. Eva Jiménez también te está saludando. Un abracito, un saludo para todas las personas que se toman el tiempo de estarnos viendo, ¿no? Porque pues... Bueno, entonces aquí vuelvo a... Ah, otra cosa importante es cada vez que yo vaya a cambiar de tono, yo limpio el pincel y lo descargo en un pañito, acostumbrémonos a trabajar con estos papeles coat. Y limpiamos el pincel y ahora me voy con el color oro calypso que es el más clarito. Entonces, como les decía, esto es como un rompecabezas, ¿no? Aquí sí, en este cuadro sí, en el otro no. Vamos cambiando los tonos. Hoy estamos trabajando con metalizados, ¿no? Porque estamos haciendo una combinación. Estamos trabajando con metalizados y a María, José y José, María, José y Jesús los trabajamos con aquí. Si ustedes ven que les queda muy clarito, acuérdense, damos una segunda capita, no importa. Cuando ya, esto seca muy rápido, estos metalizados secan muy rápido. Aquí está esto. Esto recuerden también que si ustedes hacen la compra del kit, les llegan exactamente estos mismos colores, pero que si de pronto ustedes quieren en casa trabajar otro tipo de colores, también lo pueden hacer. ya va también en la creatividad que ustedes tengan con cada proyecto. Ahora, aquí se enseña la técnica, pero si ustedes tienen otro proyecto y lo quieren trabajar en la misma manera como lo estamos haciendo ahorita, está perfecto. Porque ustedes pueden tener un diseño, lo calcan y hacen lo mismo. en cada cuadrícula nos quedó ya un tono diferente. Entonces, mire cómo nos queda. Bueno, para los que están conectados, ¿qué tal les parece? Quiero ver caritas felices, usemos emoticón de carita feliz y también las que ya están preparadas con sus los faroles para el día de hoy, día de velitas. a ver, muéstrenos, a ver, nos envían ahí el farolito, quienes ya tienen los faroles listos para compartir esta noche. Miren aquí estos que teníamos en reciclaje tan lindos. Súper chéveres. Aquí en la parte de adentro de la oreola de ellos, también tenemos que seguir haciendo la combinación de estos mismos tonos que hicimos afuera en este pedacito, este pedacito pequeño, ¿no? Tenemos que continuar haciéndolo lo mismo con un pincel obviamente más pequeño porque es muy pequeño el espacio. recordemos tu línea telefónica porfa. El teléfono es 316-675-6279. Bueno, aprovecho para también darle las gracias a todas las personas que están conectadas, que siempre nos acompañan en nuestras diferentes redes sociales. hoy nos despertamos siendo una gran familia en esta página de más de 44 mil seguidores. Muchísimas gracias por el apoyo y por siempre estar conectados, pero sobre todo gracias por darle el apoyo a todas las mujeres que nos acompañan cada día con estos talleres tan hermosos como nuestra profe Luz Estel. Muchas, muchas gracias porque ustedes son quienes hacen esta gran familia. Bueno, aquí esto es un poquito como de paciencia, no nos podemos acelerar a terminar esto porque pues cada cuadrito tiene su color, entonces pues se imaginarán cómo nos toca, ¿no? En cada cuadrito vamos a utilizar un tono de metalizados. Ah, otra cosa, si ustedes de pronto quieren utilizar otros tonos de metalizados, perfecto. Pues la idea tampoco es como matachinar tanto el proyecto, ¿no? Yo digo matachinar es como utilizar muchos colores que no vayan. Está como cuando yo digo que yo no me puedo vestir con más de dos colores que si me pongo más de dos colores me da algo. Pero soy yo. No, pero como así dos colores me parece perfecto. Sí. cada cuadrito pues tiene su color entonces pues ustedes y que este lo estamos trabajando como estos que vendrían siendo profe, tonos tierra. ¿Estos? Sí. Estos son como sí, estos son tonos tierra. Está el amarillo quemado, está el color oro, está un color aguamaría que es el que nos da un poquito más de más, un poquito como más de tono fuerte. Además que es algo diferente y es una gran recomendación como nos decía nuestra profe Luz Estela al comienzo de la transmisión y es que es una excelente idea para aquellas personas que tienen espacios pequeños entonces es una manera muy creativa de poder armar su nacimiento su pesebre o también para las personas que quieren dar obsequios pues regalar arte recuerden que lo hecho a mano tiene un valor súper especial entonces qué bueno que puedan trabajar los proyectos y obsequiarlos y otra cosa importante regalar pues regalar manualidades y nacionales un apoyo importante en este momento es muy cierto para todas las personas que nos ven en diferentes lugares del mundo recuerden apoyar a sus manualistas nacionales estamos hablando de Colombia de Costa Rica de Venezuela en Perú y en Ecuador porque sabemos que nos ven en estos lugares también en México entonces apoyen a sus talentos locales que es algo supremamente importante bueno yo tengo una pregunta profe y es por ejemplo si yo Yasmín quiero comprar el producto terminado y personalizado puedo pedirte el proyecto el proyecto sí claro me dan me dan ocho días para poderlo terminar porque pues a medida que van pidiendo pues nosotros vamos realizando los trabajos pero claro que sí para las personas que quizás se están conectando y están viendo nuestro tutorial en YouTube les recordamos que esta transmisión se está realizando hoy 7 de diciembre del 2020 esto para que ustedes lo tengan en cuenta porque a veces damos promoción tenemos proyectos y clases entonces ustedes tengan muy en cuenta la fecha en la que están viendo este video aquí a lo único que le aplicaste la base fue a los cuerpos de María y José ¿cierto? le apliqué como un tono o color como piel se lo apliqué para todo bueno aquí también adentro la oreola de Jesús esta partecita también viene parte del mosaico entonces también estamos pintando los mismos tonos que hicimos en la parte de afuera chicas recuerden que si tienen alguna pregunta pueden escribirla aquí en nuestros comentarios de Facebook Live y nos tienen paciencia en el chat interactivo de YouTube que vamos a ir contestando a medida que van llegando sus preguntas como les decía es cuestión de paciencia porque estamos estamos elaborando cuadrito por cuadrito ok bueno profe por aquí nos están preguntando ¿qué precio tiene el kit para el precio del kit que se comuniquen a tu WhatsApp? si por favor por interno le doy todos los datos se hace el envío obviamente que el envío si corre por cuenta de ustedes yo les envío todo perfecto ¿qué lleva el kit profe? el kit lleva la tabla en MDF con su respectivo diseño ya grabado grabado los metalizados lleva los acrílicos y bueno los pinceles y esas herramientas de trabajo pues ya los tienen que tener ya ustedes en casa en el kit en el kit profe envías este que es el diseño y pregunto ¿incluye también el soporte? ah perdón no ah bueno si quieren yo les puedo enviar yo tengo soportes otra cosa también importantísima el video yo les envío un video para que ustedes puedan realizar el paso a paso ese video es un video explicativo para que ustedes hagan el desarrollo del proyecto y ustedes lo pueden hacer en la casa lo pueden repetir lo pueden hacer en el momento que ustedes quieran un sábado un domingo a la hora que quieran simplemente es colocar el video y empiezan ustedes a trabajar que también es algo muy importante para que lo tengan en cuenta siempre en especial los kits que vende nuestra propia Luz Estela entonces van acompañados de los tutoriales para que ustedes puedan ver las clases virtualmente igual este video también queda en la página ¿cierto? Sí, este video ustedes lo pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube Jazz Schuller Art o aquí en la página recuerden comentar y compartir las redes de nuestra profe estamos en Instagram como arroba arteluzk y en la página de Facebook arteluz guión bajo k por aquí nos está preguntando Miriam nuevamente profe recuérdame el whatsapp chicas tomen lápiz y papel para que puedan tenerlo en cuenta por favor el teléfono el teléfono 316-675-6279 el Instagram arroba arteluzk ah bueno aquí ya empecé con la oreola ya de ellos entonces como yo les decía vamos a utilizar un metalizado en este caso el mío es un color rollo pero si ustedes en sus casas tienen otro color no importa lo importante es que hagan la diferencia de este color de la oreola de cada de cada personaje y que haga la diferencia del mosaico de la parte de afuera entonces aquí pues yo quise utilizar un color royal que el color royal es como un color naranja entonces lo estoy colocando en la oreola de cada uno de ellos sigo trabajando con metalizados aquí esto también para tenerlo en cuenta porque hace unos días nos estaban preguntando y es que bueno la mayoría de veces cuando trabajamos nuestros proyectos nosotros trabajamos con acrílicos profesionales o de muy buena calidad pero pues ustedes pueden trabajar en casa recuerden con lo que tienen a la mano y quizás más cuando estamos empezando pues como apenas estamos practicando podemos utilizar lo que tengamos en casa si en este caso pues el proyecto lo estoy trabajando yo con metalizados pero y es más Yasmín este proyecto queda muy lindo también a las personas que trabajan vitral esa invitación vitral también queda muy lindo si tienen vitral y si lo quieren hacer con vitral también perfecto listo profe te quería preguntar si yo quiero hacer la resina el tema de la resina nos la envías o también tienes la clase para el resinado no lo de la resina si ya corre por cuenta de cada uno de ustedes eso si yo no les mando la resina ok voy a colocarles chicas por aquí nos están preguntando mucho el número entonces los voy a colocar en comentarios para que lo puedan apuntar listo ahora sigo con José lo mismo el mismo todo lo vamos a hacer en la oreola de el color naranja mi lista mira que bonito que está quedando hay chicas les puse el whatsapp 316 7 7 si lo puse 316 675 me faltó un 6 316 675 6279 entonces es 316 675 6279 listo perdón que me comió un 6 yo no me puse la gapa no me veo bien oye me puse fue el gorro me puse fue el gorro oigan ya vieron mi gorro tan lindo estos gorros también los hace Luz Estela a ver quienes quieren ver mi gorro que estoy aquí detrás de cámaras pero quienes quieren ver mi gorro está súper lindo además porque el gorro viene con la bufanda incorporada y para guardar le comes como con guantecitos profe también lograste es como para guardar ahí la plata el celular ay yo es que para guardar las manitos si también para el frío es que a mi me da frío en las manos también de de pincel porque se me estaba olvidando que estaba trabajando con el delgadito recuerden compartir este video darle like dejar sus comentarios seguir nuestra página de facebook suscribirse a nuestro canal en youtube seguirnos también a través de nuestras diferentes redes ir a instagram que siempre les ponemos descuentos tenemos muchas promociones en las kits en las clases o por aquí Osiris dice que ella quiere ver mi sombrero ahí me veo bien pero voy rapidito voy a ir corriendo prepárense alisten si muestre dice Merli voy para allá ay dios vean que estoy aquí es que nos pusimos ahí las dos de coro si claro porque es que sea la navidad la navidad es una época tan cortita y es la época que a nosotras generalmente los que trabajamos manualidades pues nos gusta mucho miren miren tan lindo esto me encanta y esto también nos hace nuestra propia luz este usted es de ella pero yo tengo el mío sino que el mío es beige ¿cierto? pues la verdad la verdad quiero que le digas ¿no te acuerdas? sí es que creo que el de mi mamá es beige y el mío creo que es rojo con la tela de cuadritos creo que el mío es rojo con la tela de cuadritos y el de mi mamá es beige porque yo tengo también miren que lindo es que está genial aquí para las tardes bobotanas noches bobotanas la verdad la verdad le estaba diciendo Jalín que esos gorros y todo lo que es elaborado a máquina eso lo hace una tía la tía Miriam ah la tía Miriam que tenemos pendiente el cojín de la tía Miriam el cojín de la tía Miriam porque yo la verdad que a máquina no entonces ella ella hace todas estas bellezas de bufandas gorros chalecos ¿qué más hace ella? los cojines los cojines por acá miren por acá nos dicen que quieren ver estas estas también están para la venta ¿cierto? miren esta tan linda esta viene para la velita y este acá es para guardar los fósforos ¿cierto profes? sí ahí en la parte de arriba ahí están los fósforos miren aquí está y el otro es para un cofre este es para guardar el el rosario miren que lindo aquí ya vamos coordinando esta parte lo que yo les decía lo que estamos haciendo es muy repetitivo por eso yo tenía adelantado ya una parte del proyecto porque es repetitivo lo que estamos haciendo simplemente es tener en cuenta como los tonos que estamos escuchando perdón se me olvidó los tonos que estamos usando la verdad creo que uno se concentra tanto sí es tener en cuenta eso los tonos que estamos utilizando para intercalarlos que no nos queden repetidos procurar al máximo que no nos vayan a quedar repetidos bueno chicas qué tal les está pareciendo el proyecto del día de hoy por favor opinen aquí en nuestra caja de descripción y también aquí en comentarios de facebook para aquí judith está diciendo que todo está muy hermoso felicitaciones gracias gracias sí mira la verdad me pareció una idea súper creativa para poder colocar en estos espacios tan pequeños también para obsequiar era por eso que yo decía y es que me pedían a mí me decían a ver que si yo no tenía un pesebre pequeño yo creo que un pesebre pequeño no tengo un pesebre pequeño pues sí claro entonces salió el mosaico de pesebre la verdad que fue un éxito ha gustado mucho lo han pedido mucho lo han trabajado muchas muchas personas si no lo quieren resinar pues igual tampoco hay ningún problema simplemente sellamos lo sellamos muy bien y ya les queda también muy lindo no necesariamente tiene que estar resenado eso eso es importante profe bueno si nosotros no lo queremos resinar me puede servir por ejemplo para sellar el proyecto como que una laca brillo al agua que puedo usar una laca al agua ahorita hay muchos que no son en ese tipo de laca en spray sino viene ya al agua todo nos sirve no tiene ningún ningún problema es porque a veces de pronto nos preocupamos en casa porque no tenemos la laca o algunas personas no sabemos resinar entonces bueno pueden sellarlo a mi me gusta mucho y recomiendo los brillos por ejemplo en este caso brillos al agua porque son ecológicos me gusta por ese tema pero no hay problema si lo queda muy bonito ese brillo también queda muy bonito el brillo al agua a mi me gusta también igual tenemos que sellar el proyecto tenemos que sellarlo con con cualquiera de estos elementos recuerden por favor ayudarnos a compartir dejar sus comentarios y quiero que nos cuenten aquí mientras vamos haciendo la charla y ya casi terminando nuestro proyecto que nos cuenten que tienen planeado esta noche para compartir en familia este día de velitas día de velitas un poco diferente pero bueno así nos tocó tenemos que acatar todas esas esas normas esos todo lo que nos dicen ¿no? hay que ser hay que ser juiciosos si cuidémonos mucho Osiris por ejemplo que está en Barranquilla mira niña ya escuchamos que les dieron toque de queda ¿viste? no puedes salir ni a la puerta osiris así que no me sales a la puerta cuidado también con ese tema les decimos de utilizar pólvora no utilicen pólvora por favor pero yo no entiendo la gente también es necia no utilicen la pólvora y todavía gente bueno Merly por aquí nos está diciendo yo hice farolitos y en casa genial Merly envíanos fotico bueno ¿qué tal les propongo a los que están conectados hoy que vean el programa? pues obviamente hoy para que nos compartan sus fotografías envíenme sus fotos puede ser a través del chat de Instagram o me etiquetan en las historias o nos envían sus fotos para que nosotros las publiquemos de sus farolitos de la foto de la familia nos las comparten para ponerlos allí en nuestras páginas de Facebook para verlos a todos ustedes y compartir en familia bueno si están compartiendo ya me si si están compartiendo ayúdennos a compartir por favor nuestro video del día de hoy mire una cosa importantísima la persona que más comparta este programa vamos a enviarle el proyecto en MDF así como está oh my god vamos a enviarles este proyecto ay y ustedes lo van a pintar como quieran entonces la persona que más comparta este programa este video ahí está les mandamos el obsequio del proyecto del nacimiento oh por dios si escucharon la que comparta en más páginas en más grupos por whatsapp por todo lado la que más comparta se le va a obsequiar entonces el retablito en MDF para que lo pueda pintar me imagino Janine que sabe cómo es el cuento ahí de saber qué persona es ¿cierto? sí señor recuerden también muy importante que cuando nosotros les enviamos los obsequios deben tener en cuenta que el costo del envío si lo asumen ustedes para que puedan participar ¿listo chicas? entonces nosotros les regalamos el proyecto en este caso nuestra profe Luz Estela a la persona que más nos ayude a compartir y ustedes asumen el costo del envío ay Osiris dice así ante todo cuidándonos y respetando las normas sí señor o sea te tocó en la casa Osiris oíste y las de Cali yo no he visto a nadie de Cali presente ve para que nos mande cholado borrajado una marranita jodís Luz Miriam que está conectada que paró que paró de armar el arbolito que te han esclanado para hoy en Medellín ¿qué van a hacer hoy? ay yo extraño Medellín de pronto para el 25 me voy ay ay no mentiras no sé no sé porque es que como toca cuidarnos ahorita para ir a cualquier lado en todo lado está cerrado me va a tocar quedarme recibiendo aquí los regalos del niño Dios más bien aquí está bien ¿qué tal les parece el proyecto? a ver ¿quién es la persona que más ha compartido? yo quiero ver ¿quién? a ver ¿ya podemos ver? no finalizando la transmisión y yo creo que mañana ya les contamos quién fue la persona que más compartiste y ganó el proyecto compartan en sus perfiles en las diferentes redes qué lindo bueno recuerden también nuestra línea la línea es 316 675 6279 para que se puedan conectar con nuestra profesora Luz Estela Arte Luz K aquí estamos el día de hoy con nuestro proyecto recuerden también conectarse a través de nuestras diferentes redes Instagram YouTube y Facebook mañana por ser festivo chicas mañana no tenemos transmisión el miércoles es día festivo para mí porque es festivo para mí ay de verdad que estamos de happy el miércoles tenemos que saludar a Yasmín el miércoles entonces el jueves nos conectamos con nuestra profesora Enid que nos va a compartir un súper proyecto en reciclaje así que el jueves planíllense que nos vamos a ver el jueves por favor a las 3 de la tarde por aquí dice Luz nos dice que en Medellín solo en familia no se va a ningún lado natillita y buñuelos ay eso me encanta ay me antoje de natilla y buñuelos bueno no tenemos natilla y buñuelos pero tenemos un delicioso arroz de noche ajó pero mal que vine porque natilla no se hace ¿no? ¿cómo les parece que no se hace natilla? ay yo sí se hace natilla aquí está bueno les recuerdo que esto es un poquito de paciencia porque tenemos que hacer cuadrito por cuadrito y con un tono diferente entonces la cuestión es de tener un poquito de paciencia pero el resultado pues es muy lindo yo te pregunto profe es mejor siempre ir pintando cuadrito por cuadrito o si yo quisiera puedo señalar los colores de los cuadros y pintar un color primero y después el otro o mejor ordenado no pues la verdad yo empiezo con un tono con un cuadro empiezo con los tonos para el color oro entonces yo empiezo este sí este no este lo voy como mezclando así luego empiezo con el otro tono y entonces ya me va dando como ese mosaico como el color del mosaico pero no me enredo así como mucho ok por aquí saludos Arturo Alfaro que también está conectado viendo nuestra transmisión en esta tarde Enid dice que está muy bello mira por aquí Luz Miriam te está diciendo que ya vienen las mezclas listas para la matilla yo sabía bueno así vamos así nos va quedando el mosaico tipo mosaico y recordemos por si de pronto no alcanzamos que finalizando con un un pincel liner y un tono blanco en acrílico vamos a trazar todas estas líneas en blanco todos estos para que nos quede señalado cada cuadrito con un tono blanco en un color liner en un pincel liner es decir liner tono blanco si lo pueden ver si aquí está mira aquí está señalado el blanco listo bueno entonces ahora acá ya terminamos todo lo que fue el tipo mosaico entonces aquí vamos a empezar ya a pintar malu miren está diciendo que hasta la masa de los buñuelos entonces te tocó hacer los buñuelos y la natilla viste no pero bueno la natilla la hago la voy a hacer así como me dice que ya viene preparada ya viene lista para hacer pero lo que si yo no le hago son buñuelos porque eso toquea y una tía en un diciembre se nos quemó con buñuelitos entonces a eso le tengo mis respetos bueno porque por aquí Arelis se está conectando y dice casi me lo pierdo wow está muy hermoso este proyecto Enid dice que hay que preparar y manda yo creo familia chicas que están conectadas allí que vamos a poner el reto para la profe Luz Estela de hacer la natilla vamos a hacer el reto ay dios retamos a Luz Estela hacer la natilla me invitas a comer pero eso sí le tienes que echar uvas, pasas y coquito a la natilla no me vas a dejar eso ahí sin flor no, no, no como se le ocurre no hay que llegar todas las cierto Enid que si nos va a dar natilla y buñuelos que nos los dé con todos los de la ley sino que no la especialidad de Enid deben ser los buñuelos porque Doña Lid hace unos buñuelos ah bueno aquí les estoy diciendo ya empecé a trabajar a José a José y a Jesús entonces ya empecé a trabajar con acrílicos lo mismo aquí yo los estoy trabajando pues en los acrílicos que yo tengo pero si ustedes tienen otro tono de acrílicos y no tienen los que yo estoy utilizando tranquilos no hay ningún problema al niño Jesús voy a darle unos aguaditos voy a trabajarlo con unos aguaditos bueno por acá Arelis dice que el reto para nosotras para hacer este proyecto puede ser compartir el molde donde se puede seguir por favor Arelis te cuento hoy no tenemos un reto pero lo que si tenemos es que la persona que comparta en más grupos de Facebook que compartan sus contactos de Whatsapp en su perfil de Facebook la persona que más comparta le vamos a regalar el proyecto este no trabajamos moldes porque esto es corte láser pero si a la persona que más comparta este video se le va a obsequiar este proyecto y le recordamos que la persona que se lo gane ya después colocaremos en las redes sociales quién es la persona que se lo gane debe asumir el costo del envío si es en Bogotá o en otra ciudad y recuerden que esto es válido para Colombia por ahora por aquí a ver quién aquí dice ya tú grabas el reto viste te voy a grabarte haciendo en la natilla yo voy a decir que yo no soy de azúcares pero sí sí me encanta hacer postres y la natilla y todo no pero eso sí yo no le creo ya al menos que le es de azúcares porque se acabó de comer tremendo helado pero sí sabes cuánto no me he comido un helado y yo estoy guardando la dieta curva Enid dice y luego hacer un reto para perder todas esas libras que vamos a ganar listo Arelis también puedes comprar el kit ya te vamos a decir profe recordemos por favor línea telefónica para comprar el kit y qué incluye el kit para que tengan presente las chicas que lo quieran adquirir bueno en la línea telefónica es un 316-675-6279 el kit bueno el que se van a ganar es el retablo en MDF con el diseño el diseño en cortelaz cortelaz aquí estoy haciendo como un aguadito para hacer el manto de Jesús estamos haciéndolo como en aguaditos hay que descargar la puntita del pincel y descargar profe si descargamos descargamos solo estoy es con la punta trabajando un pulso un pulso el color miren lo que yo estoy cargando y lo descargo para hacer flotados estos ejercicios también son muy chéveres porque estos flotados le sirven también a las chicas que trabajan foamy que están iniciando en la pintura también son excelentes qué bello por allí ya se están escuchando los pillancicos qué emoción sí qué triste ¿no? pues sí y no sí y no esta es una navidad diferente sí está diferente ¿qué opinan chicas? una navidad diferente una navidad diferente bueno entonces aquí como nos va ya ya como vamos con nuestro proyecto miren qué tal les parece aquí estamos viendo miren allí se ve el proyecto terminado y el que estamos realizando el día de hoy ahora vamos a hacer las caritas las caritas hacemos sombra con un color caramelo de traslucido me gusta mucho trabajar esos tonos con los traslucidos porque da 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 una sombra muy bonita descargamos muy bien recuerde que todo lo estoy haciendo con un pincel angular y solamente estoy cogiendo la punta vamos a hacer todo el borde de la piel todo el borde de la piel y nuevamente cargo la punta descargo y vamos a hacer la otra parte del robo listo por aquí nos están pidiendo nuevamente el número entonces ya está aquí en los comentarios para que ustedes lo puedan ver tres dieciséis seis setenta y cinco seis dos siete nueve entonces Miriam dice que sí que está tan diferente que todavía no siente la navidad sí pues sí es que es una navidad realmente para todos porque esto es para todos muy muy diferente pero igual tenemos que salir adelante no podemos dejarnos entristecer por todas estas cosas que nos están pasando recordemos que aquí nuestros personajes tienen una base color piel en acrílico y aquí ya cambiamos para los personajes no están metalizados sino que es acrílico ya estoy dando la sombra la sombra de la piel la estoy dando con un traslúcido color caramelo miren que ustedes pueden hacer hacer uso de su creatividad también porque si ustedes ven a María aquí miren fíjense en el manto de María entonces nuestra profe le hizo como unas flores con puntillismo lo que pasa es que si no tenemos nosotros el stencil pues es simplemente poner unas florecitas con la punta del pincel y acrílico en el color que tengan y hacemos el punto punticos entonces yo quise hacer como unas margaritas lo hacemos con la punta de un pincel ok y en este si tenemos en este si lo trabajamos con un stencil si ese si tiene un stencil ese si tiene stencil pero por eso les digo si no hay el stencil pues es muy fácil porque lo hacemos haciéndolo con nuestra creatividad o hacemos unos arabescos ahí viene el ingenuo aquí está que bonito me encanta como está quedando súper bonito si tienen alguna pregunta chica las pueden hacer a través de nuestros comentarios en facebook live estamos en vivo también a través de instagram o a través de nuestro chat interactivo en nuestro canal de youtube aquí vamos a hacer ojitos recuerde que tenemos que tener un pincel liner para hacer para hacer ya los ojitos y utilizamos un color café oscurito el más oscurito que tenga y con un pincel liner entonces simplemente vamos a hacer cejas ojitos aquí también enid nos está diciendo que para la decoración del manto podemos utilizar los aplicadores enid por supuesto que sí ve así claro que sí estos aplicadores son excelentes bienvenida alba que se nos conecta desde valladupar y dice que está lindísimo este diseño recuerden que de los aplicadores lo que estamos hablando son unos aplicadores que nos facilitan mucho para hacer diferentes trazos y técnicas el video de cómo usar los aplicadores lo encuentran en nuestro canal de youtube que fue una clase que nos dictó la profesora Enid y estos aplicadores los encuentran a la venta para Estados Unidos con Enid Marín y aquí en Colombia con nuestra profe Luz Estela para las personas que estén interesadas en adquirir los aplicadores miren qué bonito qué tal les parece cómo está quedando a mí me encanta chicas miren qué belleza bueno para lo que yo estoy a esta decoración esta partecita del rojo estoy utilizando un pincel un pincel liner qué color quieres en el aplicador en el aplicador podemos qué colores hay blanco por ejemplo para hacerle unos punticos aquí con este amarillo hay verde blanco rojo verde ese verde está bonito este es un café rojo un café también queda bonito para decorar el manto recuerden compartir nuestro video darle like miren chicas aquí están los aplicadores estos son los aplicadores ya ahorita entonces hacemos la la prueba de la pucada ahí está sí sí ya mira aquí hacemos de todo aquí tienes una buena producción no es de en irme acordó la verdad que yo no estaba como tan enredada con tanta cosita pero pero de eso se trata de estar en sintonía para estarnos acordando de cositas detalles que no les pueden faltar entre todas creamos que eso es lo más importante y miren qué bonito aquí hay algo muy chévere que yo siempre les digo y creo que en la mayoría de los videos ustedes me escuchan decir que siempre hay que trabajar con amor honestidad y respeto y eso también es trabajar con amor construir con amor porque estamos compartiendo entre todas recuerden que cuando trabajamos ojitos cuando trabajamos líneas siempre lo hacemos en aguaditos y en equipo dice hay que trabajar siempre en equipo en equipo bueno entonces acá ya vamos viendo cómo nos está quedando además que lo estamos haciendo paso a paso sí lo estamos haciendo ahora este manto de José lo vamos a hacer con un traslúcido en un tono café vamos a hacer una sola partecita para poder continuar entonces para que ustedes sepan cómo vamos a hacer recuerden que vamos a trabajar con los traslúcidos en un tono café o si tienen acrílico también no importa entonces aquí ya empiezo cada linecita la vamos a trabajar con mucha paciencia para que no vayamos a manchar entonces ustedes saben que las manualidades es eso tener paciencia trabajar con mucha paciencia porque esto no es de correr esto no es de afanes esto es de mucha dedicación tranquilidad mire como nos está quedando aquí hacemos lo mismo un cuadrito sí otro cuadrito no perfecto recuerden las personas que llegan a nuestra conexión que este kit también está en la venta para las personas que lo quieran adquirir pueden adquirir los kits como estamos de tiempo tenemos 10 minutos más o menos nos están alcanzando dice una amiga pues y el burro que viene no puedo reír mire como nos está quedando la parte de esta parte que es todo con líneas así hacemos una así dejamos espacio seguimos con este este lo dejamos en blanco seguimos con este este en blanco seguimos con este en blanco este dejamos en blanco seguimos con este perfecto igual miren ahí están también viendo la guía del que ya está terminada es fácil por eso porque la guía viene entonces nosotros nos podemos guiar con mucha tranquilidad porque ya está delineado bueno Katy Gómez le damos la bienvenida nos dice que está muy lindo el proyecto y que por favor nos recuerdes que compone el kit que lleva el kit el kit viene el retablo con el diseño el corte láser el corte láser los metalizados bueno grabado láser el grabado grabado láser sí los metalizados que yo utilicé y los acrílicos que estamos utilizando en este proyecto y el el video recuerden que el video también ya viene para este proyecto aquí en esta transmisión nosotros iniciamos un poquito adelantados pero pues en el video paso a paso que se les envía en la clase es un video completamente diferente al que ustedes ven aquí en la en la transmisión viene también el uso de los esténciles para que lo tengan un poquito en cuenta la verdad es que como hay unas partes que son tan repetitivas pues lo importante es que sepan cómo se hace cada parte pero es mucho mucha partecita repetitiva quería que esta partecita de la del del manto esta parte larguita también la viera cómo la estamos haciendo por aquí Rosy Lisette nos dice que está excelente muchas gracias por esa conexión gracias a las personas están conectadas que nos acompañan en Facebook en Instagram también los que nos acompañan en YouTube recuerden darle like comentar nuestros videos compartirlos seguirnos y suscribirse en nuestras diferentes redes sociales que esa es la manera en la que ustedes nos apoyan para nosotros seguir compartiendo con todos ustedes y con un pincel liner porque son unas partecitas muy pequeñas y dicen felicitaciones qué buen proyecto bueno lo importante es que les haya gustado hacer la idea tener varias ideas para realizar para que tengan ustedes ahora si no tienen exactamente este mismo proyecto pues por lo menos tienen ya la idea de cómo pueden realizar escuchar si tienen otro otro nacimiento otro cuadro se tomen la idea de cómo lo pueden también hacer ahí está vas a hacer algo con los aplicadores si entonces ya que esta partecita pienso que la voy a dejar hasta ahí para mirarlo cómo podemos decorar con el apetador pero mira qué bonito que a mí me gusta que esto ustedes lo puedan ver para que cuando les suceda en casa ustedes no se angustien sino que puedan ver la manera en la que pueden solucionar que eso es importante y así podemos continuar y podemos si quiere si ven ustedes que le pueden dar otra otra manita de otra tapita pues tranquilamente la pueden hacer entonces ahora vamos por el aplicador listo estos aplicadores les recuerdo que también los encuentran para envíos aquí con nuestra profesora luz estela cualquier inquietud de precios para las personas que también estén interesados en la pasta piedra se pueden comunicar al número celular que está en comentarios o a través de las redes sociales de nuestra propia luz estela y aquí vamos hacer que va a revivir el acrílico miren miren vamos haciendo los puntitos están súper lindos para trabajar también puntillismo las personas que les gusta el puntillismo súper fácil para hacer lettering las letras también bueno no estoy segura si es propiamente lettering pero si funciona para trabajar letras también me perdonan si no era lettering todos estamos aprendiendo no hay vaya yo diga algo que no es oíste si es por acá rock heart café dice que está una belleza gracias a todos por esa conexión por acompañarnos por compartir nuestros videos aquí ya en esta parte de la la manguita podemos hacer los diferentes podemos hacer unos arabescos y aquí continuamos ya con esto y quedan diferentes ¿no? mira aquí nos falta el rubor que es este rosadito lo hacemos con un aguadito y ya si ustedes quieren de pronto otra decoración otros tonos entonces también todo eso es válido recuerden que hay que hacer unas líneas con el liner y en un tono blanco hacemos acá las líneas de cada cuadrito para demarcar más el mosaico por aquí dicen que muy lindo profe muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy recordemos sus datos por favor para que nos escude así este es terminado ya ya viene todo la el número del celular es el 316 675 6279 y y en instagram estamos como arroba arteluz k ahí está chicas y chicos gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy disfruten este día de velitas se les quiere se les ama por aquí estoy yo chau chau a todos gracias por compartir un abrazo fuerte feliz felices fiestas feliz navidad y que el año entrante Dios quiera que todo esto haya cambiado para podernos ver personalmente así va a ser pendientes porque les tengo un secreto de las fechas de la gira colombiana de la pintura y de las manualidades así que pendientes recuerden compartir sus fotos celebrando hoy la noche de velitas los amamos mucho los llevamos en el corazón y chau porque yo hablo mucho chau muchos besos y abrazos cuídense